Bonnie, por fin regresaste papu. Si jejeje cuando tiempo amigo. Y si paso demasiado tiempo, bueno como has estado amigo. Bien de la verga por un morro que me jode con lo de furra y que me intento funar, pero eso es cosa del pasado. O ya veo, bueno amigo puedes tomar asiento ya te traigo algo. Gracias, y oye sabes que paso con Tadeo. No lo se, el se fue del paisa hace tiempo y ya no dio rastro de vida. Ya veo, amigo no sabes cuanto te extrañe. Yo te extrañe demasiado amigo, bueno y a que se debe tu tan alegre visita. Pues me corrieron de la casa y pues me preguntaba si me podia quedar aqui por siempre. Oh claro amigo aqui siempre estaré para ti bro.